hola a todos qué tal cómo están bienvenidos todos a un nuevo vídeo una segunda parte de crítica consolas de videojuegos bueno en el vídeo anterior mencioné algunas consolas de videojuegos y algunas críticas y tal pues bien yo mencioné casi hasta el último del vídeo esta consola de videojuego que es la playstation 5 y que les dije que viene en camino pero no les dije cuándo se dice que esta consola viene en camino a partir del 2020 21 pero hay algunos que se estiman que a finales del 2019 por ahí noviembre octubre esta consola ya va a estar a la venta no tengo idea sobre precios no tengo idea sobre el mercado nada solo sé que esta consola si el 4 está caro obviamente esta va a estar mucho más cara todavía además porque porque le quieren mejorar gráficas le quieren mejorar audio le quieren mejorar forma de jugabilidad con los controles etcétera no así que bueno les presento aquí el play 5 este es supuestamente la 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 forma en cómo va a ser el videojuego o sea su presentación vaya así que esperemos que sea una buena consola y por ahí también está entrenado que si vas a jugar por ejemplo en que los juegos de play 4 también vas a poder jugar en el 5 o sea que no tiene caso comparte no sé por ejemplo es que es un play 4 ella viste es el 5 pues te puedes esperar a comprar el 5 no así que nada eso vale y pues hasta aquí termina yo esto vamos con otra consola vale pues les presento a otra consola esta consola esta ya le pertenece a la empresa o corporación llamada nintendo se llama gamecube no esta también la tuve o sea después de que yo después de que yo tuviera lo que era el play el play 1 tuve el gamecube el gamecube era nada más jugar puros juegos de vaya de nintendo o algunos porque por ejemplo aquí en en este de de nintendo también pude jugar el resident evil 4 y pues también por ahí estaban disponibles los juegos recién evil 1 2 y 3 esos hay que recordar que son de la empresa de capcom y bueno lo chistoso de esta consola es que es eso tiene la forma de un cubo por día y su nombre se llama gamecube se llama juego de cubo sale es una de las consolas más viejas y tiene tiene raro herradoras para para cuatro controles y por ahí para para dos memory cards y los discos los discos de esta consola eran muy pequeñitos o sea que eran bastante frágiles y que debía tener cuidado esta consola pues obviamente ya si la vas a comprar está barata no está barata así que nada si te gustan los juegos de nintendo y quieres jugarte algo rápido algo sencillo pues está aunque con respecto a los juegos pues vas a tener que batallarle por ahí porque hay juegos que ya casi no existen o más bien los ya no existen y tienes que comprar los originales y los originales son un poco caros esta es una de las consolas que se le puede meter el chip el chip para ponerle juegos y juegos pirata como el playstation 1 y 2 no así que nada esta es otra de las consolas que yo tuve y pues ya di ya di lo que fue la crítica así que vamos con otra consola bueno chicos aquí otra de las consolas está ya es otra consola un poco más avanzada xbox y está en en diciendo las presentaciones obviamente no voy a hablar de todas las consolas porque tendría que hacer varios vídeos pero solamente voy a poner pues ésta vale así que el xbox yo lo considero como si estuviera jugando en una computadora gamer porque porque puedes hacer este streaming con con tu computadora y a internet o sea nada más es un videojuego así que puedes jugar en la televisión este no sé si se puede chipear me parece que si se pueden chipear pero la mayoría son juegos piratas perdón este juegos originales yo nunca tuve este juego pero si lo llegué a jugar en la consola de un amigo mío de verdad que en ese tiempo pues yo jugar el xbox era bastante bueno las gráficas eran mucho mejores tanto en juegos de guerra o sea se veía muy impresionante yo como les digo todo obviamente va evolucionando todo va pues este va cambiando en cuestión del xbox si yo tuviera la oportunidad de poder comprarlo lo compro muy fanático yo de videojuegos no soy pero si nada más hablo de los que he jugado y de lo poco que sé de las consolas no soy una aficionada que yo te dijera ah si yo soy mucho de los videojuegos no así que nada de lo que sé del xbox pues que está en su presentación xbox one xbox 360 y el xbox normal no así que nada voy a pasar a una última así que vamos bueno esta última habitualmente la tomo como consola pero es una computadora computadora gamer o pc gamer un sistema un poco más avanzado donde le puedes crear todo tipo de juegos que quieras o sea puedes jugar incluso hasta juegos de nintendo si le quieres bajar juegos de xbox le bajas juegos de xbox si le quieres bajar juegos de playstation le bajas juegos de playstation le puedes este meter este como se llaman los los estos para que puedas jugar como se llaman le puedes meter ay se me huele el nombre de chicos ayúdenme los emuladores emuladores si porque hay juegos que requieren aunque son de pc gamer hay juegos que requieren emuladores así que nada si no te quieres comprar una consola de las mencionadas pues te puedes comprar una pc y bueno pues también hay más consolas como por ejemplo la switch la nintendo switch el pcp esta este bueno hay muchas consolas yo como no soy antes era muy fanático de videojuegos ahora no en primero tengo televisión y en segunda pues como digo ya todo va evolucionando y bueno a mi de los juegos que me gustan pues son de los antiguos o sea jugar a la antigua por ejemplo mi playstation el playstation 2 aquí lo tengo y lo ocupo más o menos cuando voy a casa de mi amigo voy a jugar entonces es la consola que a mi más me gusta y bueno la computadora que tengo es de bajo recurso entonces este no es como para que yo la use para 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 jugar como como pc gamer no la puedo usar vale así que ya está y bueno pues chicos esto es todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal comentar suscribirse y nos veremos en el siguiente video adiós 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 adiós